Ya, ahora les voy a enseñar cómo soldar a la pata en tuberías de cobre. Igual que con la soldadura blanda, lo primero que hacemos es limpiamos muy bien el tubo que va a recibir el fiddin. Y previamente hemos hecho la mezcla del bórax. Y lo colocamos en todo el borde alrededor. Ya, luego el fiddin. Es una buena limpieza del fiddin por dentro. Y en el borde también. Luego le ponemos el bórax. Por todo el interior. Y en el borde. Luego unimos las piezas. Y tenemos que quitarle todo el exceso de bórax. 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 este es el rojo vivo, ahí le ponemos el fondo como mencioné antes, lo importante es calentar el feeling del once antes que el tubo de cobre el tubo de cobre alcanza calor más rápidamente que el dios ahí está poniendo el rojo vivo ya y el día empezaría la soldadora a pescar ahí pescando y 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